Bueno, estamos para Intermirarte junto a la Pilarcita. Quiero que nos fuentes. ¿Cómo se vivió la presentación del Festival de Jesús María y ayer en la localidad El Sombrero? Bueno, muy buena noche a toda la gente que están ahí mirando la transmisión, escuchando también. La verdad que es mucho nervio porque estábamos ante 28.500 personas en el estadio, llenísimo total, con una gran aceptación de la gente. La verdad que lo aceptaron muy bien. Y la verdad que me pone tan feliz de que una provincia que esté tan adentro del folclore, que lo acepte el chamamé, que obviamente no están acostumbrados a escuchar, que lo acepten y le guste el chamamé como nosotros amamos acá, que hagan el sapucay y le guste tanto. La verdad que es muy lindo y es muy lindo ver que en otras provincias nuestro chamamé está bien arriba. ¿Lo pudiste ver por la televisión pública o no? No, no, no. Bueno, le invito a toda la gente que por internet, en YouTube, en la TV pública ya bajó, así que ponga la pilarcita a Jesús María y ahí va a estar las canciones vivas. Buenísimo. Ahora vos, ¿cómo te sentís al representar a la generación joven del chamamé? La verdad que es algo muy lindo porque sabemos que los jóvenes hoy en día como que están en otras cosas. Es muy difícil que por ahí se prendan lo nuestro, a nuestro chamamé, y de ser joven y poder representar, no sé si lo hago bien, pero representar a los chicos, a la gente que les gusta el chamamé, a la gente joven. La verdad que es muy lindo y bueno, espero que los jóvenes se sientan bien representados conmigo. Ahora, vayamos más a lo que va a ser esta noche, a la presentación. ¿Qué le tenés preparado para la gente? Chamamé bien conocido, chamamé también de rescate. También es lindo demostrar que no solamente los chamamés ya conocidos, ya que la gente ya conoce, también son éxitos, sino los chamamés de rescate, que por ahí están medio escondidos, que son buenos también. Y chamamé es mi autoría también, con la invitación de mi papá. Bien, y hablando un poco más a futuro, ¿qué te espera para este 2020? Si te puedes adelantar un poco los bebés, en todos los que te pongas el contrato. Bueno, ahora para la semana que viene vamos a estar viajando para las Peñas de Coquín, que la comisión del Festival Nacional de Coquín se comunicó conmigo. Luego, en febrero, vamos a estar en el Festival de Murcullá, el festival también, vamos a estar en un festival grande que tiene Chile, en Isla Chillao. Ahí vamos a estar en Chile por primera vez. Así que, la verdad que hay muchas expectativas con ese, porque sabemos que Chile no lo está pasando bien, es un país que lo está pasando mal, y bueno, vamos a llevar el chamamé para que lo puedan disfrutar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y al que está firmando, y a toda la gente que está escuchando a vos, gracias por estar siempre apoyando nuestra cultura. Gracias.